Lo que comemos muchas veces tiene efectos directos sobre cómo nos sentimos física y emocionalmente. Hay ocasiones en que estos procesos de alimentación repercuten indirectamente sobre la ansiedad y no como relaciones simples de causa-efecto. La superación de la ansiedad sin medicamentos implica hacer cambios de estilo de vida, incluyendo un cambio en la dieta. Hay alimentos que ayudan a curar la ansiedad y otros que contribuyen a ella, por lo que la elección de los alimentos adecuados puede reducir drásticamente la cantidad de ansiedad que se experimenta y posiblemente mejora el estado de ánimo. Lo importante es mantener dietas equilibradas y variadas y conocer cómo puede afectar el consumo excesivo de algunos productos. Feliz lunes, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Globovisión Salud. Yo soy Oriana Díaz y me complace saludarlos en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue a sus hogares. Y me acompaña el día de hoy el doctor Doménico Petrarca, conferencista, médico cirujano especialista en trastorno de conducta alimenticia. Bienvenido, gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Doctor, allí veíamos la ansiedad y es un factor como que crucial en la alimentación para salirnos, digamos que de la dieta. Entonces, ¿qué relación tiene la ansiedad con la alimentación? Lo que pasa es que la ansiedad, el problema de peso tiene que ser visto más allá de una dieta. El problema de peso tiene otra parte, es la parte de conducta, es la parte donde está el paciente que sufre por el problema de peso. La ansiedad no es simplemente, sino un problema de la forma en que el individuo come. Cuando un individuo come y hace una dieta muy estricta, no produce glucosa, no se produce glucosa. O come sin hambre, con una frase que yo siempre he tenido. A las 10 de la mañana, el organismo te va a pedir la glucosa, caemos en un cuadro de hipoglicemia, hipoglicemia es baja de azúcar. Eso trae como consecuencia que a nivel central se disparan todos los mediadores químicos y te provoca comer de forma casi ansiosa, como dice la palabra. Pero eso no es una ansiedad psicológica, sino una ansiedad metabólica. Entonces la idea es que, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en programas de televisión y lo he dicho en mis conferencias, que yo soy enemigo público número uno de las dietas y de tantas cosas que se inventan. ¿Por qué? Porque eso trae como consecuencia que las personas no coman carbohidratos. Al no comer carbohidratos no se produce glucosa y va a tener ansiedad durante todo el día. El que me está escuchando sabe que en la noche, si no comió carbohidratos durante todo el día, en la noche se está muriendo de hambre. Y de una forma ansiosa. O sea que es un problema metabólico y psicológico además. Y tan psicológico es que utilizan la comida como una válvula de escape para resolver los problemas. Entonces resulta que hay pacientes que no les conviene perder peso porque el ansiolítico está en la nevera, no está en la farmacia. Y allí vamos en que hay estudios en que cuando nos sentimos mal, estamos deprimidos o nuestro ánimo baja, buscamos comer azúcar o alimentos que sean de nuestro agrado. Por la explicación que te di que el paciente no come la suficiente cantidad de glucosa, necesita azúcar, come el azúcar y se tranquiliza. Piensa que está tranquilizando la ansiedad, pero no, está tranquilizando un cuadro metabólico. Esto podría traer entonces efectos secundarios. Sí, y efectos psicológicos muy graves. Personas que creen que la comida es la solución a todos los problemas. Tienes un problema muy grave, eso es como en las películas, la muchacha que la deja el novio y está comiéndose un helado en la cama, bueno, igualito. Que la comida es la solución a todos los problemas. Y existen médicos, métodos quirúrgicos que quizás ayuden a contrarrestar esta ansiedad. ¿Está usted de acuerdo con esto? No, no, no. Por ejemplo, una muy conocida es la malla lingual. Bueno, me hicieron una entrevista en una oportunidad y me cayó encima casi todos los odontólogos de Venezuela y muchas personas. Pero es que yo tengo que decir, es una atrocidad coserse la boca. ¿Cómo tú te vas a coser la boca? La malla sublingual, el principio es que te tratan de suprimir las cosas que te dan el sabor de las comidas. Pero realmente la gente no pierde peso por eso, pierde peso por la incomodidad y por lo engorroso de tener una cosa amarrada en la lengua. Es doloroso. Todo lo que comes es líquido. Y por supuesto, si vas a perder peso seguramente. Claro, pero después que la retire... Después que la retire, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sí, psicológicamente va a seguir comiendo lo mismo y quizá más porque caes dentro de un cuadro en el cual... Lo que nunca comió antes. Lo que comió antes, vamos a comer ahorita. Por supuesto. ¿Qué alimentos pueden contribuir a la ansiedad? Los alimentos que no tienen carbohidratos. Cuando se comen solamente proteínas. Y hay unos estudios hechos a nivel mundial donde se dice que los carbohidratos ayudan mucho a perder peso. Porque cuando se eliminan por completo los carbohidratos, caemos en cuadros de hipoglicemia y la hipoglicemia trae como consecuencia esa ansiedad. Y hay personas que comen 5 o 6 veces al día producto de una ansiedad provocada por no comer carbohidratos. Usted tiene una frase que es comer cuando se tiene hambre. Claro. ¿Qué pasa cuando obligamos al cuerpo a consumir alimentos? El organismo no cataboliza lo que come. Si no lo destruye, no lo transforma en glucosa. A no transformarlo en glucosa, vamos a caer en esa famosa palabra que es la ansiedad que todo el mundo nombra. Pero realmente no es ansiedad, es hipoglicemia. Es como la mamá, la mamá obliga al niño a comer y no hay nada peor que obligar a un niño a comer. Ahí comienza el problema de peso. El niño cuando ve que algo es obligado es malo. Esa mamá que anda por toda la casa con una cuchara obligándolo a comer, no. El niño va a pedir la comida en el momento que quiere comer. ¿Qué pasa cuando comemos 5 veces al día y después dejamos de hacer esa dieta? Eso forma parte de lo que es el realismo mágico alrededor del problema de peso. No hay tantas cosas que se inventan, dieta y todo lo demás. Sí, se puede comer 5 veces al día, vas a acelerar el metabolismo, pero ¿y después? Cuando el día que no puedas comer las 5 veces porque tienes trabajo, tienes cosas que hacer, el metabolismo mete el freno de la mano en seco y vas a engordar nuevamente. Nosotros tenemos que buscar la manera, y esto es para todas las personas que nos escuchan en tu programa y que yo sé que son muchas, que la forma de que esto sea permanente. Hay personas que van a mi consulta y dicen, yo perdí 20 kilos, usted nunca perdió 20 kilos, usted escondió esos 20 kilos. Hay que buscar la manera de que el poder sobre el peso lo tengas tú, no lo tengas un papel. Entonces, ¿cómo podríamos lograr eso? Enseñándole a las personas cómo manejar eso que llaman ansiedad, esa compulsión por la comida. Y, idealmente, enseñarle a disfrutar lo que se come. Porque las personas con problemas de peso, aunque usted no lo crea, son personas que no disfrutan y ven la comida como un problema. Hay personas que tienen el metabolismo activo y otras personas que tienen el metabolismo más lento. ¿Esto podría verse afectado por la ansiedad? Sí. ¿Unos están más propensos que otros? No, por la ansiedad no. Existe patologías como el hipotiroidismo que puede ser un factor predisponente hoy en día, esto está claro, pero no determinante para llegar a un paciente a un cuadro de obesidad. Hoy en día se habla más de la glucosa y de la insulina. La insulina como una hormona, para no ser muy, para ser más potable la cosa. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y es una hormona que hace que baje los niveles de glucosa. Cuando el paciente come mucho en exceso, por el producto de eso que llaman ansiedad, sube la glucosa y sube la insulina y la insulina se queda arriba. Y es una hormona que hace que al paciente se le haga difícil perder peso. Entonces, ¿qué pasa con las personas diabéticas? Las personas diabéticas, por eso es que la obesidad es una de las causas de diabetes, porque es por esto, por lo de la insulina, porque el paciente come tanta glucosa, producto de la ansiedad, que llega un momento en que el páncreas produce tanta insulina que se cansa y no la produce más. Y se producen dos cosas, o resistencia a la insulina o un cuadro en donde no se produce más insulina. ¿Las mujeres suelen ser, puede afectarle más a la ansiedad que los hombres? No, hoy en día, eso antiguamente recibió, hoy en día hay una, casi paralelo, el hombre y la mujer están muy pendientes. Porque Venezuela es considerado a nivel mundial uno de los países donde el físico es primordial. Y ya hoy en el hombre también se ve trastorno de conducta alimenticia muy grave. ¿El estrés cómo podría afectar? Por eso, él es muchísimo. ¿Por qué? Porque ven la comida como la válvula de escape para manejar el estrés. Y entonces tú comes y te tranquilizas. Pero lo que estás tranquilizando realmente no es el estrés, estás tranquilizando un problema metabólico. Entonces ahí es donde venimos a la parte psicológica, porque lo tomamos como excusa. Como excusa, como una válvula de escape. ¿Qué no debería faltar entonces en nuestra dieta? Carbohidratos. Aunque la gente que me está escuchando dirá, este doctor, carbohidratos. Pero carbohidratos, el problema de todo es las cantidades, cuando nos excedemos. Hay que enseñar a las personas que no se deben exceder, pero sí se debe consumir. Eliminar los carbohidratos por completo es otra atrocidad, es una cosa que no se debe hacer. Quisiera saber cómo diferenciar cuando tenemos hambre y cuando es ansiedad. ¿Qué factores, qué pautas nos dan para diferenciarnos? Muchas oportunidades nosotros nos despertamos y matemáticamente estamos comiendo. Porque el desayuno es verdad, es la comida más importante del día, pero cuando se tiene hambre. A veces desayunamos de forma matemática, de forma mecánica. Quizás nos tomamos un café y después desayunamos. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando nos despertemos es comer en el momento en que tengamos hambre. No de forma automata. Porque eso es lo que trae como consecuencia, que durante todo el día, por ejemplo, hay personas que almuerzan al mediodía por horario, porque son las 12, hay que comer. Y eso es una creencia, una creencia que existe desde nuestro ancestro. Que hay que comer a las 8, hay que comer a las 12 y hay que comer a las 8. Es bueno, si tú no tienes hambre, ¿por qué tienes que obligarte a comer? Entonces, la idea es sentir necesidad, es sentir placer por lo que tú estás comiendo. Aunque las dietas que se hacen son dietas que realmente son verdaderamente unos karmas para las personas que las hacen. Y no debe ser así. Se puede perder peso sin entrar dentro de ese karma. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos hambre y saltamos esa comida? ¿Qué pasa cuando ingerimos los otros alimentos? Bueno, caemos dentro del cuadro ese de hipoglicemia y comemos lo que hay y lo que no hay. Sería un efecto rebote. Un efecto rebote y grandísimo. Y es allí donde aumentas el peso. ¿Qué efecto? ¿Cómo podríamos evitar los excesos? Mira, es que realmente es allí donde yo entro y siempre yo soy muy flexible. Hay personas que cuando hacen un régimen, castran al paciente. Tú vas por una fiesta y no puedes beber, tú vas por una fiesta y no puedes comer, tú vas por una fiesta y no vayas por una fiesta. Personas pueden ir por una fiesta y eventualmente pueden ingerir cualquier bebida que pueda ser o pueden comerse un pequeño. ¿Por qué no? Pero eso es eventual. Yo estoy hablando de los excesos, cuando eso se hace todos los días o cuando la compulsidad te lleva a comerte chocolates de forma abrupta todos los días. Ese es donde está el problema. Pero lograr el equilibrio es lo que yo hago con los pacientes. Lograr un equilibrio en donde él pueda consumir, él pueda ir por una fiesta. Hay personas que cuando hacen una dieta se eliminan las fiestas. Su vida social se trasloca totalmente y eso no debería ser así. Si yo voy a su consulta, doctor, para bajar de peso, ¿cómo me guía usted? ¿Cómo cambiaría mi vida? Lo primero que hay que hacer es lo que no se hace, hablar con el paciente. Y saber cuándo comenzó el problema, por qué comenzó el problema. Porque la paciente con problemas de peso en muchas oportunidades comienza el problema cuando se le murió un familiar. ¿Y qué pasó? De allí en adelante empezó a engordar. ¿Por qué? Porque utilizó la comida como esa válvula de escape para manejarse durante ese periodo de luto. Y también puede ser costumbres que adoptamos desde muy pequeños. Desde muy pequeños. Como te expliqué, la mamá que obliga al niño a comer. En muchas oportunidades yo veo niños, pero no desde el punto de vista pediátrico. Usted tiene que ver a un pediatra, pero si es la conducta de los padres, que por culpa de los padres los niños están gordos. Claro. Doctora, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que usted podría darle a los venezolanos para no caer en excesos y para mantener una vida sana sin caer en estas dietas que a largo plazo pueden dañar nuestra salud? Claro. Muchas personas saben que las dietas, y el que me está escuchando lo sabe. La dieta que está haciendo la ha hecho un montón de veces y ha aumentado otra vez el peso. Y ha aumentado el doble de lo que ha perdido. Eliminar los carbohidratos es lo peor que puede hacer una persona. No lo haga. Háganme caso. No lo haga porque van a caer dentro de un círculo de excesos muy, muy feo. No se cosan la boca, por favor, la lengua. Hagan las cosas como deben ser. La comida debe verse como una necesidad y como uno de los placeres más grandes del mundo, pero siempre guiado por un especialista que sepa realmente lo que tú sientes. Lamentablemente, a ti te dan un papel, te dan unas gotas mágicas, te dan una pastillita y vete para tu casa. Vas a perder peso, pero después vas a aumentar nuevamente. Doctora, aquí nos escribe Carlos Rivas y nos pregunta, ¿está es cierto que el agua o el chicle calman la ansiedad? No, no calman la ansiedad. Todo está en la mente. Claro, usted siente lleno, pero al cabo de poco tiempo, cuando tú, esa agua ya se va, vas a volver a tener cuidado de ansiedad. Y no nos alimentamos y hacemos daño a nuestro cuerpo. El problema es que cortarlo de raíz. Y cortarlo de raíz es comer con hambre y comer la suficiente cantidad de carbohidratos que el organismo necesita. No más ni menos. Ni menos. También nos escribe Rosana Roa. Doctor, ¿tomar batidos verdes para la ansiedad puede perjudicar? Allí quedamos en los mitos y tareas de la agua. Depende, esos son mitos. Mira, yo soy enemigo de las merengadas que existen muchas en el mercado, porque hay muchas que son merengadas que son sustitutos de la comida. Ninguna merengada va a sustituir la comida. Mi criterio, mi particular, respecto al criterio de todo el mundo. Hay merengadas que son complementos, pero sustitutos no existen muchas. Hay muchas en el mercado. Una más famosa es que otras, pero hay muchas en el mercado. Ninguna, y hay batidos de que vino, batido de esto, batido de lo otro. Eso funciona mucho a nivel de un efecto placebo que existe en medicina que se hace. Tú crees que funciona y va a funcionar. Y que muchas personas dejan de alimentarse y sustituyen entonces el alimento con esos batidos. Cuando deje de tomarse ese batido, vamos a tener otra vez los kilitos de más. Doctor, bueno, ya para finalizar, ¿sus redes sociales? Sí, claro. A través de Instagram y Twitter, quítate un peso en mis redes sociales y, bueno, el teléfono no lo sé de detalles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Conversamos con el doctor Domenico Petrarca, conferencista, médico cirujano especialista en trastorno de conducta alimenticia. Recuerda que podemos estar en contacto a través de nuestra red social en Twitter, salud-gb, Oriana Díaz en Instagram y Díaz o-gb. Es momento de hacer nuestra segunda pausa y ya venimos con nuestro recorrido informativo.